Hola de nuevo, soy Israel. Hoy vamos a hacer unos imanes con PVC. Aquí tenemos unas tarjetas PVC que las dejaré en la descripción, junto con los imanes. Bueno, estas tarjetas son de 8,5 y 5,5 como las tarjetas de visita. También se podrían hacer aquí unas tarjetas de visita con los acabados que vamos a ver. He cogido otras transparentes que tenía por ahí, que esta es muy finita, no sé yo si se quemará, pero vamos a probar de todas maneras hacerlas. Hemos cogido dos fotos, están hechas en 6x9, un poquito más. ¿Para qué? Para ponerlas y ponerles ahí el celo que no se muevan. En este caso no les voy a poner celo, porque simplemente es una prueba para que veáis los acabados. Entonces nos venimos aquí a la plancha, los pondríamos ya bien cuadrados con el celo, en este caso no se lo ponemos, y procederíamos a sublimar. Para sublimar el PVC, temperatura yo ahora mismo tengo 145 grados, 35 segundos. Si lo hacéis a 190 grados se achicharra el PVC. Entonces, menos grados, menos segundos. Y vamos a probar, con 145 grados, 35 segundos. Bien, para hacer lo que es el imán, una vez que tengamos el acabado, si queremos una tarjeta visita, ya la tendríamos hecha. Tendríamos que sublimar por el otro lado. En este caso, como vamos a hacer imanes, tenemos aquí un imán adhesivo, que es un rollo. Cortaríamos un cachito chiquitito, ya que estos imanes no pesan nada, y procederíamos a pegárselo una vez que esté sublimado. Aquí, lo importante, una vez que salga de la plancha, se deformará el PVC. Lo que vamos a hacer en caliente, lo quitaríamos y rápidamente lo pondríamos con algo de peso. Esto, yo lo voy a poner en esta plancha que tengo aquí, unos 15-20 segundos. Mira, aquí tengo una prueba que lo hice con 190 grados. ¿Qué pasó? Que salchicharro. Aquí lo que hemos hecho, 145 grados, 35 segundos. Una vez que esté caliente, como sale maleable, lo que hacemos, podemos poner algo que pese encima, para que se quede plano. Coja la forma plana. Aquí ya estará frío, ya se habrá quedado duro otra vez. ¿Veis? Ha salido como en deble, y al dejarlo, se queda. Y tenemos aquí, el finito, transparente, que como veis, no se ve nada. A lo mejor, si fuera un diseño todo negro, pues se hubiera visto mejor. Y al ser tan finito, pues se ha quedado como doblado, pues no vale para nada. Y aquí tendríamos lo que es en blanco. Aquí, como no hemos puesto bien el cuadrado, sale una rayita blanca. Con la guilletina se podría cortar en este caso. Y lo que haríamos para hacer el imán, simplemente ya tendríamos la tarjeta hecha, el imán hecho. Procederíamos a quitarle, y simplemente pegaríamos aquí detrás. Y ya tendríamos nuestro imán en tarjeta de PVC. A mí, personalmente, si habéis visto en otro vídeo, o si no, será el siguiente que se meta. En aluminio me gusta más, además, sale más económico. Pero en la calidad, a mí personalmente me gusta más, siempre en aluminio. Pues muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y esperamos hacer algún vídeo más con algunas pruebas que hemos hecho. Un saludo.